Deberíamos tratar de encontrar algo y volver a conectar con la espiritualidad. La anestesia no tiene nada que ver con la conciencia. Hay conciencia incluso donde no hay cuerpo. Tú tienes el instrumento necesario para experimentar esto. Esto se convertirá en un punto de acceso. El conocimiento científico y la tecnología y la medicina moderna han mejorado increíblemente nuestra calidad de vida y nuestra esperanza de vida. Pero al mismo tiempo, pienso que deberíamos tratar de encontrar y volver a conectar con la espiritualidad o con la experiencia pura, como tú dices. ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿Qué es ese tipo de equilibrio? Mira, es así. Toma a un mecánico de motocicletas. Él es muy bueno con las motocicletas, digamos. Pero si ahora le pides que arregle una computadora, bueno, puede usar su desatornillador y abrir la tapa. Más allá de eso, no sabe nada acerca del tema, ¿de acuerdo? Esto es justamente así. Las ciencias objetivas son así. Siempre sucede que uno más uno es dos. Esa es la única manera en la que puede funcionar la objetividad. Tú no puedes decir que uno más uno es once, ni mucho menos un millón, ¿de acuerdo? No puedes decir eso porque esta es la naturaleza de la objetividad. Y nuestra objetividad viene de nuestro proceso intelectual. El proceso intelectual viene de la memoria. Así que la memoria no puede ser distorsionada. Si distorsionas la memoria, es un desorden. Yo recuerdo que esto es uno y esto es uno. Y ahora pongo estas dos cosas juntas y digo que esto es dos. Ahora esto tiene su base en la memoria. Si distorsiono esto, entonces mi intelecto se vuelve inútil, ¿de acuerdo? Entonces el intelecto maneja un aspecto de nuestra vida que esencialmente denominamos como autopreservación. Para nuestra autopreservación, nuestro intelecto es vital. Sin él no podemos funcionar. Ahora mismo todo lo que has dicho ha aumentado nuestra esperanza de vida, ha mejorado nuestra vida de tantas maneras. No, no ha mejorado la calidad de nuestra vida en absoluto. Solo ha aumentado los niveles de comodidad y conveniencia en el mundo. Y definitivamente la esperanza de vida. Todo esto es en definitiva autopreservación, ¿no es así? Es el proceso de supervivencia. Entonces cuando se trata de autopreservación, nuestro intelecto es vital. Si este no funciona, no puedes sobrevivir en este mundo. Todos los cinco sentidos están funcionando. Están alimentando tu intelecto con datos. Y desde ahí tú lo estás utilizando. Cuán eficientemente los utilices determinará cuán eficientemente sobrevives. Entonces el aumento de tu esperanza de vida significa que tu eficiencia para sobrevivir ha aumentado. Eso es todo lo que es. Así que eres más saludable de lo que la gente lo era en el pasado. Yo no lo creo, pero supongamos que lo somos. Simplemente significa que tu proceso de supervivencia es un poco más eficiente. Entonces dejando de lado el proceso de supervivencia, ahora estás hablando sobre la conciencia. Conciencia significa, mira, la palabra española, conciencia, se utiliza de manera poco específica. Si dices que una persona está anestesiada y vuelve en sí, tú dices, oh, ha recuperado la conciencia. Mira, todo lo que haces con tu anestesia no tiene nada que ver con la conciencia. Tiene algo que ver con el cuerpo y con varias funciones del cuerpo. Estás apagando ciertos aspectos de las funciones corporales. Una de ellas es la transmisión del dolor, lo cual es el interés principal cuando alguien es operado. No quieres parar su corazón, no quieres parar su cerebro. Te gustaría ver que se detenga la transmisión del dolor. Lo que haya que cortar se corta. Cualquier daño o arreglo que esté sucediendo, está sucediendo. Cualquier parte del cuerpo, que sea que se esté retirando, lo que no sea vital, se puede extripar. Todo esto está sucediendo. Solo la transmisión del dolor no sucede. Esto no tiene nada que ver con perder la conciencia y recuperar la conciencia. No existe tal cosa. Como no hay palabras alternativas, utilizamos las mismas palabras. El lenguaje es un aspecto diferente. El lenguaje también es un producto de nuestro intelecto. Así que solo puede hablar en opuestos. Sin polaridades, no hay lenguaje. Sin polaridades, tu intelecto no puede funcionar. Pero cuando hablas de la conciencia, no estás hablando de dos polaridades. No hay conciencia A y conciencia B. No hay conciencia positiva y conciencia negativa. Solo existe una. Estando aquí sentados, este es mi cuerpo, ese es tu cuerpo. Está claramente establecido. Ahora mismo es así al 100%. No sé lo que estás bebiendo, no puedo verlo. Pero lo que sea que estés bebiendo, lo que está en la copa no eres tú. Una vez que lo bebes, después de un tiempo se convierte en ti. Está sucediendo ahora mismo. Así que, aunque lo que piensas que es tu cuerpo y lo que yo pienso que es mi cuerpo, solo es un trozo de este planeta. Ahora mismo esto está totalmente claro. Este es mi cuerpo, ese es tu cuerpo, 100%. Esta es mi mente y esa es tu mente. Estas son mis emociones y esas son tus emociones. Estas son mis experiencias, esas son tus experiencias. Pero no hay tal cosa como mi conciencia y tu conciencia. Esta es una conciencia viva. Nosotros soplamos nuestra propia burbuja. Estoy seguro de que a ese pequeño niño maravilloso que apareció en la pantalla, estoy seguro de que te sopla burbujas algunas veces. Entonces, si soplas una burbuja de jabón, esta es mi burbuja, esa es tu burbuja. Puff, desapareció. Entonces, no hay tal cosa como mi burbuja y tu burbuja. No hay tal cosa como mi aire y tu aire. La conciencia es justamente así. Ahora mismo tú has soplado tu burbuja, yo he soplado mi burbuja. Este soy yo, ese eres tú. Pero cuando esto hace puff, no hay tal cosa como mi conciencia y tu conciencia. Es solo que, solo la criatura humana en este planeta tiene la capacidad neurológica y la sofisticación del mecanismo que, si lo permite, puede acceder a esta dimensión de la conciencia. Ninguna otra criatura es realmente capaz de acceder a ella. Esto no significa que no haya conciencia en ellas. Sin eso, el proceso de la vida no podría suceder. Hay conciencia incluso donde no hay cuerpo, ¿de acuerdo? Lo único es que necesitas un cierto instrumento sofisticado para acceder a ella, el cual es el mecanismo humano. Es por eso que consideramos que ser un humano es un enorme privilegio, porque tienes acceso a dimensiones más allá de tus límites físicos. Este es el significado fundamental de ser humano. Entonces, no confundamos el instrumento con lo que vemos. Si tomaras un telescopio y vieras otra galaxia, la galaxia no es producida por el telescopio. La galaxia está allí. El telescopio solo te dio acceso. De manera similar, tu cuerpo, tu cerebro, lo que sea. No quiero identificar diferentes cosas. Desde tu cabello a los dedos de tus pies. Todo es cuerpo en lo que a mí concierne, incluido tu cerebro. Es solo otra dimensión del cuerpo. Entonces, si mantenemos este cuerpo de una cierta manera, si no lo contaminamos con demasiadas ideas, filosofías, identidades, si lo mantienes en un cierto nivel de apertura, este se volverá un punto de acceso. A eso, a lo que nos referimos como conciencia, o la base de la vida que somos, tú tienes los instrumentos necesarios para experimentarla, no los instrumentos de tu laboratorio. Tú, como persona, tienes el instrumento necesario para experimentar esto. La única cuestión es si lo permitirás o no. Como dije al principio, todo esto depende de cómo estés identificado. Si tus identidades son limitadas, has perdido la habilidad de experimentarlo. Si tu identidad, ya sabes, no se identifica con nada, y si te has mantenido así indeterminado, entonces hay una posibilidad de experimentarla. ¡Gracias! ¡Gracias!